Comunicación y Lenguaje Cuarto Diversificado Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema El Texto Expositivo del área de Comunicación y Lenguaje para el Grado de Cuarto Diversificado. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la escritura y habilidad lingüística. Recuerde, antes de empezar, vamos a lavarnos las manos constantemente con suficiente agua y jabón. Si no tienen, pueden utilizar jabón en gel para poder desinfectar sus manos. Y en esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de Lengua de Señas, Ruth. Muchas gracias, Ruth. Muy bien, vamos entonces, mis estimados compañeros estudiantes, a iniciar con la definición del texto expositivo. Sumamente importante que, con relación a las clases anteriores, usted vaya conociendo las definiciones de cada una de ellas y, sobre todo, las diferencias que van a existir. Recordemos la clase anterior, tipos de texto descriptivo. Yo les pregunto desde acá, ¿cuál es la definición de texto? En este momento usted ya tiene una noción de lo que significa un texto. También le invito a que pueda sacar su cuadernito, sus lapiceros, sus lápices, para que pueda realizar las anotaciones correspondientes a lo que estábamos explicando. Entonces, ¿qué es el texto? Un conjunto, palabras, enunciados. Posiblemente usted pensó en ese tipo de palabras. Pues, efectivamente, recuerde que el texto es un conjunto de palabras o un conjunto de enunciados que van a formar un párrafo y, asimismo, una idea. ¿Verdad? Con algún objetivo de informar, persuadir, criticar, exponer, etc. Tomando en cuenta, entonces, la definición de texto, les quiero presentar la definición de texto expositivo. Y dice acá, es el que presenta de forma objetiva. Este tipo de texto va a expresar una forma objetiva, clara, real, sencilla. Hechos, ideas, tomemos en cuenta que los hechos son situaciones que, de alguna manera, ya pasaron. Ideas y conceptos. Todos esos conceptos son las definiciones. Ojo, desde el punto de vista científico. Su finalidad es informar de temas, obviamente, de temas de interés general. Usted va a realizar un tipo de texto expositivo, pero sumamente importante. Usted debe dominar el tema y, sobre todo, debe saber que el tema tiene que ser algo que llame la atención. Algo que, de alguna manera, logre captar la atención del público. O sea, que posea toda esa forma de interés general para todo el público. Sumamente importante que usted conozca eso. Ya que, a diferencia de los descriptivos, pues, obviamente, los descriptivos van a venir y van a trabajar la descripción. ¿Se recuerdan qué era la descripción? Esa forma de describir, ¿verdad? La acción y efecto de poder describir. Asimismo, los argumentativos, ya vimos el ensayo crítico. Y todos esos tipos de texto que van a trabajar sobre este tema y eje. Características. Tomando en cuenta, entonces, las características de mi texto expositivo, vamos a hablar. Quiero que me acompañen a leer. Claridad. Cuando hablo de claridad, voy a hablar específicamente de una característica lógica. Una característica en donde, a través de las palabras, usted pueda reflejar esa información clara y objetiva. La precisión. La precisión va a venir siendo esa forma exacta, esa forma lógica, para que pueda tener el texto... Ay, perdón, ustedes ya estoy aquí con un poquito de alergia que me acaba de dar. Pero esto es normal que nos suceda a todos los maestros por acá en las clases, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta la precisión, podemos hablar de la objetividad. Entonces, la objetividad viene siendo la parte elemental. La objetividad, precisión y claridad son características que el texto expositivo debe de manejar. Ya que, a través de las características que les estoy mencionando, el texto puede tener una legibilidad, puede tener una forma más fácil de poder comprender y, sobre todo, debe tener esa parte lógica y clara que el lector pueda identificar. Asimismo, el orden. Recuerden, si no hay orden en esa cantidad de palabras y en los párrafos y en los textos que usted va a incluir, pues, entonces, no va a cumplir esa finalidad clara de lo que tiene un texto expositivo. Recuerde, el orden es sumamente importante. El empleo de los recursos. Los recursos pueden ser una información clara y objetiva, pero también puede utilizar usted un recurso retórico. Un recurso que le dé a usted, a su texto, a su párrafo y, sobre todo, al lector, esa forma, parte de interés. Para que, de alguna manera, a través de los recursos, usted pueda llamar la atención a través de sus palabras y letras. Tomando en cuenta, entonces, lo que estamos mencionando con definición de texto expositivo y características, también vamos a mencionar la funcionalidad. Recuerde, en el texto expositivo, la función más importante es informar mediante la explicación. Recordemos también que puede utilizar usted un nivel científico y tiene que utilizar un lenguaje científico, porque usted va a explicar, a través de la teoría básica y lógica, todo lo que usted tiene planificar. Entonces, acompáñeme ahora, por favor, a leer la estructura, ¿verdad? Y creo que todos, todos en este momento conocen las famosas estructuras de los diferentes tipos de texto. La introducción, el desarrollo y la conclusión. Y ustedes dirán desde sus casas, profesor, pero, ¿de alguna manera usted considera que la introducción, el desarrollo y la conclusión van a ser partes iguales para la mayoría de los textos? Pues, les quiero comentar que, en ciertos tipos de texto, no van a ser así. Pero, en la mayoría, tiene que desarrollarse en los tres tiempos. Tanto en la introducción, que va a ser el inicio, la presentación, el planteamiento, el desarrollo, en donde se van a dar las partes más importantes, en donde va a consistir esa exposición científica, técnica, literaria, independientemente del área en el cual usted esté trabajando, y la conclusión en donde usted va a sintetizar esa información presentada a través de dos, tres líneas que, de alguna manera, a través del lenguaje técnico científico, usted puede reflejar. Entonces, ¿qué diferencia, por ejemplo, existe con el ensayo? Sabemos que el ensayo también posee esas partes. Pero, en la conclusión, en el ensayo, usted va a presentar un juicio, ya sea positivo o ya sea negativo. Sin embargo, en mi texto expositivo, únicamente va a ser sintetizar la información, no va a ser algo más allá. Eso sí, lo debemos tener totalmente claro. Ahora, yo les acabo de anotar acá también, sugerencias para que usted pueda comprender el texto expositivo. Porque, a veces nos pasa, yo estoy leyendo un texto expositivo, ok, y yo vengo, leo, identifico, pero posiblemente hay palabras que yo no entiendo, que yo no conozco. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer ese texto expositivo a través de mis conocimientos? Yo les anoté ciertas recomendaciones para que usted las pueda aplicar, para que usted pueda comprender el leer un texto y, sobre todo, también poderlo trabajar. Primero, lea globalmente el texto. Lea totalmente todo el contenido. Si de alguna manera usted, a través de ello, empieza a comprender, lleva muy bien ese primer paso. Asimismo, vamos a leer cada párrafo y le vamos a colocar un título. Un título que resuma, entonces, lo que un párrafo, lo que el segundo párrafo, lo que el tercer párrafo me está dando a entender del todo el texto. Repasar los títulos. Nuevamente, miren, aquí estamos mencionando ya dos veces los títulos. Para que usted comprenda ese texto expositivo, repase los títulos. Para que, de alguna manera, comprenda de forma general y global cada uno de ellos. Construir un esquema. El esquema puede ser cualquiera que conozca. En clases, más adelante, vamos a poder comprender qué es un esquema, qué diferencia existe entre un esquema y un organizador, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico. Le recomiendo que pueda trabajar un mapa mental también, un mapa de telaraña, un diagrama de llaves, un diagrama de flujo. Pero, todos los esquemas y organizadores que usted pueda conocer, los puede aplicar. Si en caso usted no conoce ciertos organizadores que yo acabo de mencionar, lo exhorto para que pueda investigar, para que pueda buscar, un poco más allá de ese tipo de información. Vamos a construir el significado. Asimismo, a través del resumen, que es una técnica lectora sumamente importante, puede trabajar esto para que, de alguna manera, la comprensión de este tipo de texto sea un éxito. Vamos a subrayar los datos más importantes. Recuerde que, para realizar el resumen, es necesario antes subrayar. Si no subrayamos, el resumen puede costar un poco. No estoy diciendo que no lo pueda hacer. Simplemente, la dificultad va a ser un poco más. Puesto a que, gracias al subrayado, puedo identificar ideas principales, ideas secundarias, y construir mi propio resumen. Entonces, estructura y las sugerencias para la comprensión. Pero algo muy importante para la construcción de un texto expositivo va a ser la redacción. La redacción va a consistir en lograr sintetizar, lograr expresar con sentido, coherencia, cohesión y lógica, de manera escrita, cualquier tipo de párrafo y de texto. Además, a través de la redacción se va a tratar de escribir un texto con una ortografía correcta. Signos de puntuación, hablo también de las tildes, hablo también de los tipos de acento, y, sobre todo, con las expresiones ortográficas de forma correcta. Recuerde que la redacción es una rama totalmente grande. Si no poseemos una redacción correcta, es porque no hemos tenido la lectura dentro de nuestro concepto estudiantil. La lectura le puede ayudar a usted a conocer vocabulario totalmente diferente, totalmente fuera del suyo, y reconocer palabras totalmente nuevas y aplicarlas a su léxico. Entonces, le recomiendo mucho que lea, le recomiendo mucho que busque algún tipo de lectura para que su redacción, su vocabulario y su léxico tenga una fluidez muy acertada. La ley de causa y el efecto. ¿Por qué estoy mencionando la redacción? ¿Por qué estoy mencionando la causa y el efecto? Porque, de alguna manera, en mi texto expositivo, la causa y el efecto va a existir. Causa A y la causa B. Ahorita lo vamos a explicar. Y la causa y el efecto va a ser en la que se va a basar una idea en la que toda acción va a provocar una reacción, en la que también se le puede conocer a una reacción como consecuencia o resultado. Menciona acá, cuando sucede A, o sea, la causa, como consecuencia va a suceder B. ¿Qué va a ser el efecto? ¿Cuál va a ser la causa y el efecto de que usted conozca un texto expositivo? Simplemente, la causa y el efecto va a venir a ser que usted va a comprender, que usted va a entender, que usted no sabía, pero ahora sí sabe. Y, de alguna manera, usted puede realizar este tipo de texto con algunas otras personas que no conozcan un X o Y tema y, en ese momento, usted está logrando el punto D, causa y el efecto, que es una ley. Muy bien. Tomando en cuenta, entonces, definición, características, finalidad, estructura, sugerencias, redacción y ley de causa y el efecto, es sumamente importante lo que vamos a trabajar a partir de este momento. Les dejo el siguiente reto para cada uno de ustedes. Yo puedo crear un texto expositivo. Yo puedo pensar en un texto expositivo en este momento a través de mi mente. Podría pensar, por ejemplo, en el periodismo. Yo puedo buscar los orígenes, puedo buscar toda esa información que van a recabar para que el periodismo se vuelva un texto expositivo. Y yo, de alguna manera, lo quiero reflejar con todos ustedes. Lo quiero reflejar con más personas. Bueno, usted lo puede hacer, pero necesario, básico y elemental, que conozca el tema. Entonces, el siguiente reto va a ser el siguiente. Usted va a realizar dos textos expositivos sobre cualquier temática. La temática es totalmente libre. Yo no les voy a poner un parámetro. Ustedes lo pueden elegir. ¿Cuántas páginas pueden ser su texto expositivo? Les recomiendo que lo trabaje en una o dos páginas para que no sea extenso, porque si no, se pierde la finalidad y se pierde la atención de lo que, de alguna manera, el texto expositivo puede llegar a ser. Ten presente y guardar siempre tus materiales en los portafolios de Aprendo en Casa, para que más adelante, cuando podamos retornar a nuestras instituciones educativas, tengas listos tus materiales, tus trabajos, para poderles presentar a tus docentes ese material que has hecho con tanta dedicación, con tanto esfuerzo y con tanto logro. ¿Qué aprendiste el día de hoy en el programa de Aprendo en Casa? Tanto la definición de textos expositivos, características, finalidad, estructura y posiblemente algunos puntos que te pueden ayudar a mejorar esta técnica. Comparte con un adulto lo aprendido. Todo lo que has aprendido en las sesiones de Aprendo en Casa. ¿Te recordamos? Lávate constantemente tus manos con mucha agua y jabón. Recuerde, si no tiene, puede utilizar jabón en gel para poder desinfectarte las mismas. Quédate en casa porque juntos vamos a salir adelante de toda esta situación. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!